bitcoin subidas sin precedentes que está pasando con el precio porque decimos que vivimos un momento histórico quieres enterarte de las últimas noticias la última hora que afecta al bitcoin y a las criptomonedas sí pues a ti dale al like porque comienza cripto news de fan on the ride criptomonedas a tope revisamos qué está ocurriendo con el precio del bitcoin y con la agenda tremenda lo más importante que tenemos a día de hoy es que estamos en el último viernes del mes y eso significa el cierre de los futuros y eso normalmente significa volatilidad a final de mes principio de mes tenemos un momento inquietante para el bitcoin y si coincide encima con el cierre de los futuros para qué queremos más día de súper interés estaremos pendientes de las gráficas ni satoshi nakamoto sabe realmente qué va a ocurrir pero analizamos cositas no te pierdas el análisis de ayer ya veíamos lo importante que sería ir a la media móvil de 200 en los 45.000 y si no de momento estamos en el rango lateral este en el que llevamos bastante tiempo veíamos la importancia de superar este máximo anterior de aquí que de momento no lo hemos conseguido y vemos ciertas medias móviles por aquí abajo donde si nos vamos para abajo podríamos apoyar pero interesante del día puede ser comentar que hemos hecho nueve velas verdes y eso nos lleva a pensar en una subida sin precedentes no he encontrado un escenario como este en el pasado del bitcoin hablábamos ayer del indicador secuencial y de lo importante que es tener un 9 verde aquí que normalmente significa que ahora toca irnos para abajo no cojas este indicador como algo 100% cierto pero mira el vídeo de ayer si quieres ver por qué pensamos que es posible incluso necesario después de tantísima subida pues coger aunque sea un poco de aire me he ido atrás en el tiempo me he puesto a vigilar esas son las nueve velas verdes que tenemos ahora es posible que se me haya escapado porque es muchísimo tiempo y se me hacía los ojos a chiribita ya buscando nueve seguidas es verdad que según el exchange en el que lo estés buscando a lo mejor encuentras o no porque hay ligeras variaciones pero yo en el que he utilizado que es bitstamp no he encontrado ninguna me ha ido atrás en el tiempo nada a veces había siete a veces había ocho pero no me he encontrado nueve hasta muy atrás en el tiempo prácticamente el comienzo de la historia del bitcoin por aquí por el año 2012 le ponemos un poquito de zoom y es suma la esperanza porque porque en el momento en el que tenemos en el pasado nueve velas verdes es ese momento que algunas personas dicen estamos imitando la subida de 2017 no estamos imitando la subida de 2013 y la subida de 2013 tuvo un pepinazo locker después nos fuimos para abajo pero empezaba después lo que chico cripto llama de las jurá el último viva viva bravo bravo y irnos to the moon máximamente aquí la gente que se quería la fiesta se ha acabado nos vamos al desastre y estábamos empezando el verdadero pampeo no tiene por qué ocurrir esto no soy experto no hay consejo de inversión pero obsérvese que si es verdad que estas nueve velas verdes son aquellas nueve velas verdes pues entonces el dibujito que nos toca ahora es bajador y subidón o sea bajador y subidón será finalmente diciembre el momento en el que lleguemos al máximo histórico pues es posible y si hacemos más zoom a ese momento que podemos esperar ahora intentamos sacar pistas de que hará el precio de bitcoin fíjate que si imitamos que no tenemos por qué aquel momento 10 velas verdes luego una 11 y otra 12 que aunque eran de su vida acabaron cerrando en rojo y se marca el 9 verde y del 9 verde se pega la galleta cuánto un 8% cayó pues si repetimos ese modelo y caemos ahora un 8% nos iríamos aquí a los 37.546 podríamos a lo mejor caer ahí un poquito así hasta digamos el 4 de agosto ese poquito porque hasta el 4 de agosto porque si eran los mismos 6 7 días que estuvimos cayendo en ese momento desde el máximo 2 3 4 5 6 7 pues 2 3 4 5 6 7 4 de agosto se clavaría el cuchillo y fíjate que después volvió a subir y entonces ahí volveríamos a subir hasta dónde un poquito más arriba que la vez anterior pues entonces más o menos a la cuenta la vieja los 42 mil 800 y qué pasa después en el medio plazo lo que pasa después ahí es una galleta que lo flipas para después volver a subir y empezar ya la súper movida pues entonces a lo mejor hasta el 8 de agosto que es el momento acuérdate y ahora lo vamos a ver que nos dicen las estrellas que hay que vender el bitcoin las estrellas y la luna pues entonces bajadón subidón para seguir bajando ocurrirá esto o cualquier otra cosa lo veremos aquí en crypto news de fan on the ride donde seguimos analizando qué pasaba el año pasado en julio esto ya no hay quien lo vea pero da igual lo intentamos averiguar estaríamos ya hacia final de mes estamos en el día 30 fíjate que estuvimos un poquito lateral seguíamos subiendo y más o menos nos manteníamos hasta el 8 de agosto lateral tonto o sea ahora vamos como una meseta fíjate todo esto de aquí toda esta zona de aquí una meseta para luego caer en septiembre o sea que según este escenario quizá subir un poquito más y ya mantenernos tontamente con disgusto diario de que si para arriba que si para abajo pero en rango otra vez para después caer en una cabeza de bar simpson que nos pasaba en 2019 la vez anterior recordar que veíamos como el 8 de agosto el día que nos dicen las estrellas que tenemos que vender es cuando empezaba todo a caer así que pendientes también de qué está ocurriendo en esta comparativa pendientes de la luna como decimos mírate ese vídeo en el que explicamos el trading lunar y el 8 es el día en el que todo va a ir para abajo y porque iría para abajo porque te has olvidado de rellenar el gap lo veíamos ayer lo tenemos todavía en los 32.200 por lo tanto no nos encajaría la tesis esta la comparativa con 2013 con una caída del 8% tendríamos que caer más tendríamos que caer hasta los 32.000 no sé si en tan poco tiempo podemos caer tanto a lo mejor tenemos un gran disgusto y luego volver a subir será este el escenario dibujaremos esto vamos a ver qué dibujamos de momento vemos qué ha pasado en la historia de los agostos y como puedes observar aquí el primer mes que tenemos en este exchange era un agosto que era rojo en el año 2011 seis velas rojas mensuales hemos tenido para bitcoin y cuatro velas verdes es decir que agosto de por sí para el coin es un mes pocho es un mes malucho que tendríamos que pensar que nos la vamos a pegar bastante es que de momento parece que vamos a cerrar julio en verde cuando pintaba horrible y parecía que vamos a hacer las cuatro velas rojas así que a ver qué ocurre y yo te dibujo un poco esta línea roja que es la línea random de hoy apoyando en algunos puntos por aquí y por aquí y quizá pues un poco pues esa idea de que si siguiéramos este escenario pues todavía nos tocaría bajar un poquito a apoyar en ese soporte a lo mejor es posible david wave está triste dice que se la tiene que pegar es un poco pues así también como veíamos en el gráfico por cenizo pensando que tenemos que ir a sus 23.000 como mínimo sino a rellenar el gap de los 9.600 y también además de 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 wave está triste y pocho el peter brand que dice no os dais cuenta que estamos aquí en el sofá de otomán y que no conseguimos romper los 40.000 y que eso significa que nos vamos para abajo pues a ver si es verdad eso pero en la luz a la esperanza sacando argumentos positivos pues está todo el mundo lo que hicimos otra vez con wiko 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 y la acumulación y la distribución porque si bien nos desviamos un poco de esta línea que dibujaba aquí genius sport pues parece que nos hemos vuelto arriba y parece ser que si subimos un poquito aquí ya pues ese 44.000 esa media móvil de 200 de la que hablábamos pues ya vendría el siguiente súper pepinazo a ver si es verdad o no en nuestras comparativas con los cruces de la muerte de 2020 y de 2015 bueno pues también le ponemos un poquito luz a la esperanza estamos por aquí un poco haciendo el tontón lateral pero como veíamos ayer ocurrió también por aquí y ocurrió un poquito por aquí así que aún podríamos pensar que seguiremos para arriba y willy woo nos dice no os dais cuenta que todavía vamos a seguir subiendo porque por esta métrica la de la gente que tiene muy poquito bitcoin los camarones la gente que tiene menos de un bitcoin en sus direcciones según él y según este informe son estas personas las que hacen que pegue el pepinazo final la cosa vale y te lo pone en verde oscuro toda esta zona de por aquí en 2017 fíjate que locura máxima que teníamos por aquí y ahora nos falta estamos empezando pero nos falta muchísimo y según esto pues hasta que no llegue la gente locísima a subir el precio finalmente pues no volveremos a bajar tenemos por aquí a platizú que nos acaba resumiendo las cosas que si sube que si baja que si lateral tonto que crees que hará déjanos tu comentario en la descripción escenario a nos vamos ya del tirón volvemos a repotar los 40.000 y nos vamos todo de moon escenario b en el que bajamos a 35.500 y de ahí nos vamos para arriba escenario c en el que cerramos el gap nos vamos para arriba creyendo que hayamos cerrado el gap nos vamos para arriba pero al final era un desastre o nos vamos al escenario de directamente en el que vamos a intentar cerrar el gap de los 10 mil dólares el mercado lo que nos dice es que por primera vez desde el 12 de mayo está neutral está un poco tranqui alcanza la serenidad está en el 50 ahora veremos si enseguida pasamos al pánico extremo o nos vamos a ponernos en avaricia extrema también prontamente el tapiz más o menos verde en principio todo guay lo vigilamos yo tengo mis miedos y pienso y te pongo aquí que ha pasado los fines de semana últimamente recuerda que en trading view si le das a la f de allá arriba y hemos hecho vídeos tutoriales sobre esto cómo se maneja esta aplicación que es sencillísima pues le puedes poner en este caso yo le he puesto weekend saturday sunday que es un indicador en el que te pone estas rayitas fácilmente en todo el rato que ha sido fin de semana últimamente pues usérvese como tenemos aquí que el último fin de semana fue subidón el anterior dos velas verdes el anterior más o menos subido el anterior subido el anterior subido el anterior no tanto pero bueno ahí estable con un poco de bajada es decir en general en los últimos tiempos los fines de semana están siendo subidón por lo tanto pues podría ser subidón como podría no serlo tenemos las bolicas a lo loco que está pasando con el hard fork este del bitcoin cash de bitcoin que está con un 37 por ciento de subida de eso no me he enterado me parece un poco loco el asunto en coin gecko destaca la subida de ethereum que ahora hablamos de ripple también del 6 por ciento entre las mejores pues lo que te digo el bitcoin cash abc tenemos flow cuant ontology solana y entre las peores safemun terra amp engine coin ethereum merece un homenaje en el día de hoy viva viva bravo bien bien como mi hermanita tani que cumplen años ethereum celebra su sexto aniversario y pues estamos muy agradecidos y simplemente una pequeña reflexión de que en estos seis años sólo en estos seis años tenemos todo el tema de las dao tenemos todo el tema de la defi tenemos todo el tema de las ico si quieres tenemos todo el tema de los toques no fungibles nfts en sólo seis años todo lo que ha hecho ethereum en el mundo no quiero ni pensar qué ocurrirá en los próximos seis enhorabuena vitalik buterin enhorabuena ethereum ethereum que tenemos aquí su gráfica su precio usérvese cómo hemos roto si en esta ocasión el máximo anterior vamos a ver si no tenemos un patrón de doble techo y recordar que tenemos el ip 1559 esa mejora tecnológica ese hard fork que no tiene split que no cambia toque no sale otro en principio y que está previsto para el 4 aproximadamente 4 de agosto y después del ciclo de la luna es los dos elementos que estamos vigilando para ethereum habrá fomo después de su cumpleaños y en previsión de esta mejora tecnológica yo creo que sí si me usas como un contraindicador ahí lo tienes y respecto a qué puede hacer ethereum en el mes de agosto pues aquí tenemos su historia y como puedes ver una dos y tres veces ha sido rojo una y dos veces ha sido verde así que pues no tenemos tantos años tantos datos como con bitcoin y tenemos mayor indecisión puntos interesantes el máximo histórico aquel que alcanzó de 1500 y después cuando llegaba a los 4336 aproximadamente largo recorrido creemos que le queda a ethereum sin dar consejo de inversión pero tendría sentido ahora caer un poquito estuvimos cerca 1738 de tocar ese máximo anterior tendría sentido esta línea roja tendría sentido caer hasta el punto máximo anterior 1500 y pico y luego seguir subiendo o no lo romperemos si lo rompemos pues entonces esta línea random que hemos tirado por aquí abajo nos podría llevar al entorno de los 600 es un sueño para ethereum pensar que lo vas a pillar tan barato pues probablemente sí de hecho trading shot que es un gran analista te dice pues no ves que hay un fractal que se está repitiendo este fractal en los últimos meses y que vamos otra vez a subir te pone debajo el rsi el punto que estamos viendo ahí la línea morada es el 60 y dice mira cada vez que llegamos ahí que acabamos de llegar tenemos subidón subidón y subidón pues estamos ahí y todas las veces anteriores ha sido subidón pues ahora nos toca subidón el escenario se parece mucho y positivo es nos dice que estamos por encima de la media móvil de 50 vamos a ver qué pasa es verdad que yo creo que siempre va muy ligado de momento al destino de bitcoin al corto plazo pero si le fuera guay dice pues ahora empieza el siguiente pepinazo y el siguiente pepinazo nos lo lleva como en veces anteriores al top aquí en el fibonacci 1 aquí en el 1,5 aquí en el 2 si nos fuéramos al 2 pues entonces serían los 13.000 14.000 dólares para ethereum te imaginas el gran sueño y el vital y que nos mandaba a pepe esto oye yo esto no lo entiendo es tremendo está clarísimo que a vital y buterin pues el tema de rapear no se le da muy guay pero es un meme en sí mismo y como es un meme vital y buterin cantando mal que primero ole tu cone por salir y hacerlo que salian lo tú y el poder del meme porque salen ahí hacer el ridiculillo de esta forma y eso le da la fuerza a la comunidad la verdad que apetece ponerse por ahí detrás hacer también de cangrejillo con el vital y buterin feliz cumpleaños vital y oye y hablamos también de otras criptomonedas y para hablar de otras criptomonedas vamos a tirar de un vídeo de cryptolar que ha hecho que me parece muy interesante básicamente se ha centrado en los próximos proyectos del gaming en el mundo de la blockchain que pueden hacer un 100 por tenemos ahora mismo un fomo con los juegicos blockchain que es alucinante todo esto ha empezado bueno se ha empezado ahí pero lleva la voz cantante axi infinity como bien sabrás y por la gente está loquísima con el asunto bien pues ha hecho una buena reflexión aquí criptolar que me parece interesante comentar si entiendes inglés pues entonces vete a su canal o póntelo ahí subtitulado traducido automático al castellano pero te resumo un poco pues su concepción básica dice uno maravilloso el mundo del gaming con la blockchain porque da incentivos a mucha gente joven y no a meterse en el mondillo es una cosa gamificada o sea que es divertida está guay el axi por lo visto mola jugarlo y además estoy ganando dinero estoy ganando por jugar tú le dices a un chaval o no tan chaval oye te quiere poner a jugar esto que encima ganas un dinero pues claro que sí claro que quiero con lo cual una puerta de entrada hacia el mundo de las criptomonedas para el mundo maravilloso un incentivo genial pues esto lo hemos comentado ya en fan on the right y el bueno de criptolarc lark davis pues también lo dice guay que más cosas nos dice nos dice oye si te interesa este mundillo de los videojuegos hay distintas formas en las que puedes invertir me parece muy interesante yo voy incluso a ir un poco más allá de la argumentación te dice te podrías comprar el token del axi infinity correcto o pero piensa también en las plataformas sobre las que se están creando estos juegos quiere decir rodrigo no te has metido en este no te has metido en el otro no te has metido en el de más allá si te dice que de los 15 que son más trending ahora cripto proyectos nueve son juegos que vamos a hacer ahora meternos en todos los juegos comprarnos tokens de todos los juegos para ver cuál es el siguiente que explota yo personalmente no vea lo que te dé la gana porque porque pues a saber cuál es un scam cuál es una estafa tremenda cuál es el que realmente lo peta y cuál no lo es todo el tiempo que le vas a tener que dedicar etcétera etcétera entonces otra posibilidad sería vale pues si al final están construyendo esos juegos encima de ethereum encima de engine encima de wax si quieres pues entonces vas a los protocolos donde se están creando encima los juegos y entonces te los compras y pues si le va bien a sin finiti le va a ir bien a ethereum si le va bien a no sé qué juego le va a ir bien a wax si le va bien a no sé qué pues pues yo me quedo tranquilo y me compro ethereum y ya está y que le hagan juegos encima o que le hagan plataformas para que la gente se case o que le hagan certificaciones para viviendas o que le hagan lo que quieran si yo me estoy comprando el protocolo entero no será mejor comprarse el protocolo entero y quedarse tranquilo que diversificar todo en muchos proyectos que a lo mejor uno te da un 100 por pero a lo mejor pierdes por los otros lados esto son algunas de mis lecciones del principio de los tiempos yo cuando entré el año 2016 2017 pues compré ethereum con ese exterior me metí en icos que me recomendaba un youtuber y perdí muchísimo de serio porque eso al final pues no valía para nada lógicamente si me hubiera estado quieto pues yo ya tendría libertad financiera to the moon y fantástico entonces ahí aprendes a la larga en mi experiencia es decir vale no me voy a volver loco no voy a entrar en todos los proyectos que vea sino que voy a concentrar mi porfolio en lo que vea más interesante tengo una máquina expendedora de alimentos kitkat patatas y no sé cuántas en las patatas son el axi infinity el kitkat es el chilis el no sé qué pues no sé la cripto que se ponga de moda pasado mañana safemuno hay que meterse en icp hay que meterse en ha visto está visto pi ha visto no he visto nada pues me compro la máquina me compro en el serio un poco mi aproximación al asunto que como te digo no doy consejo de inversión haz tú lo tuyo y fantástico pero si piensa maduremos la idea de que podemos comprar la plataforma donde se crea este juego podemos comprar el propio token dices yo no voy a jugar a x infinity no tengo tiempo no me interesa pero me compro el token vale si el proyecto sigue teniendo usuarios que juegan y sigue logrando adopción mundial pues el precio del token subirá también o la tercera efectivamente me meto dentro del juego me pongo a jugar y es verdad que a x infinity está demostrando que tiene muchísimos usuarios a día de hoy que es lo que necesitan esto es lo siguiente si esto es lo siguiente siempre cuántos usuarios tiene ya porque así ha demostrado eso es que hay que meterse ante para pillar bien ya bueno pues ahí tú tienes que ese riesgo también piensa en eso me meto muy pronto no hay usuarios no hay de nada es solamente un papel con un dibujo que le han hecho vale pero es una gran oportunidad fenomenal o me meto ya cuando está el proyecto maduro entonces tienes menos oportunidad y menos riesgo porque ya ves que tiene muchos usuarios vale solo intento que tengas algunas reflexiones sobre el asunto que comentaba aquí nuestro amiguito y yo creo que merecen la pena engine coin por ejemplo una de esas plataformas sobre las que se están creando juegos nos comentaba cripto barc finiti también que es una plataforma que lo que hacía era un cross de toques no fungibles entre distintas cadenas lo recomendaba este hombre en ese sentido también decía pues también podrías comprar los toques no fungibles en plataformas como open si sería otra manera de ganar dinero de este asunto correcto también y ya se iba efectivamente pues a los jueguitos y después ahí tenemos el axi infinity que es el que es el rey ahora mismo de todo este asunto my neighbor alice que también hablamos de un crypto news y decía cuidado porque este en realidad para poder jugar y demás es en 2022 entonces también te dice fíjate que axi ya es una plataforma funcionando con usuarios que está y esto que tenía buena pinta pero es promesa se tiene que desarrollar se tiene que implementar y la gente lo tiene que utilizar piensa también que van a salir tantísimos tantísimos por ejemplo pues nos habla de ethermon el wilder world wild me habláis muchos de mist me habláis de muchas cosas entonces reflexiones pensar dónde os vais a meter y como y nos dice aquí y nos vamos a coinjeco y en coinjeco sabéis que podéis buscar la criptomoneda que os dé la gana son rankings de criptomonedas y que tiene categorías y en las categorías podéis iros a la categoría de gaming y entonces aquí te lo ordena por capitalización de mercado cuáles son los proyectos de gaming más importantes a día de hoy y el más importante por capitalización de mercado es axi infinity en opinión de cripto lar que me parece interesante dice hombre meterse en un proyecto que tiene muchísima capitalización de mercado ya puede hacer complicado que se siga revalorizando y revalorizando y revalorizando si lo ponemos en los últimos siete días ha subido un 93.9 por ciento entonces que la subida siga siendo tan bestial durante tanto tiempo pues otra cosa que tienes que tener en consideración nos recomiendan después la engine coin como te digo más en plan plataforma de sandbox ultra my neighbor alice gala smooth love y lubium y lubium que entre otras cosas ha hablado bien de él chico cripto incluso te puedes conseguir un token suyo que los del proyecto se han puesto en contacto con él le han hecho un token no fungible y lo puedes sacar los de atari que hemos contado que estaban metidos cripto blaze del que habláis muchísimo y en fin muchos más lo tenemos que ordenar así pero también recordar que tenemos una aplicación que se llama dar radar puntocom donde tienes todo este mundillo también de las finanzas descentralizadas y etcétera 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 pero nos podemos ir a la parte de games y si clicamos en games pues también lo podemos ordenar el primero siempre ignóralo porque es un anuncio pagado y aquí lo que nos dicen es que el más usado ahora mismo es cripto blades depende un poco de cómo lo organice este está en la finance smart chain por lo tanto según la tesis de antes pues igual es que yo creo mucho en estas cosas y tal pues compra binance binance coin bnb y te quedas tranquilo o plan yo creo en el de las llamas este que vivimos en su día pues entonces compra eos algo que yo no haría pero a lo que te dé la gana hoy es que yo creo en splinterlands pues entonces podrías comprar hive si quieres la red volumen pues por volumen el más importante es ax infinity cripto blades y lubium bueno estos son los más potentillos dungeon swap my defy pet etcétera etcétera lo puedes ordenar por usuarios y por usuarios el más potente scripto blades alien worlds etcétera etcétera y por balance pues aquí tendríamos ax infinity world riders en fin analízalo a tu bolilla y mira a ver cuál te gusta y otra reflexión que veíamos del programa de ayer pero que rescatamos es piensa que con todo este fumo que hay del mundo de los videojuegos a lo mejor algún truño que compraste en su día pues se revaloriza entonces yo he dicho a ver que compré yo en 2017 que fuera un truño y me acordado de game credits que parecía es lo que va a resolver el mundo de los videojuegos game credits ya veréis oye y está subiendo me he metido a ver games credits y obsérvese yo más o menos lo debí comprar por aquí arriba vale en el peor momento de la historia de todos los tiempos a cuatro dólares seguramente y ha tenido aquí un que oye voy a recuperar mi pasta por no haber vendido game credits por haber sido un manos de diamante un holder a muerte ahora y se irá a los cuatro dólares sería tan maravilloso recuperar mi inversión sería alucinante oye muchísimas gracias a raúl martínez que nos mandaba un email y nos decía oye aquí tienes esta página que se llama is this coin a scam puntocom hemos hablado de ella en ocasiones anteriores o de una similar pero si es la que hablábamos antes le han cambiado la cara le han hecho un lavado de imagen y está súper bonica y te lo recomiendo para ver un poco si el proyecto que tú crees que te vas a meter según su opinión es un scam es un poco truñito o no lo es por ejemplo cosas interesantes pues en la lupita tú puedes ponerle ahí pues yo que sé baby doge por poner una cualquiera pues ya te da un ranking un poco pobre 3.29 muy buena pinta no tiene la cosa habría que indagar en qué se han basado para hacer así estos índices pero es interesante y luego aquí un poco en la parte superior podríamos ver pues lo que está en tendencia trading pues por ejemplo axi pues te lo pone así en amarillico o sea que a lo mejor te puede ir dando un poquito pista de si el proyecto pues desde algunos de estos indicadores pues merece la pena o no y luego he buscado este que compré su día también que es experience points que este hasta convencí a muchos amiguetes ahí que estuvimos en mi casa comprando juntos y dicen madre mía hemos comprado una cagada increíble pero me pongo a mirar ahora y gracias a esta fiebre ha subido un 6410% este año amigos laura vea os acordáis de esto y si recuperamos nuestro dinero no te parecería flipante nos vamos aquí al máximo histórico y una vez más pues nos queda muchísimo muchísimo mira dónde está y mira dónde compramos pero de seis mil por ciento en seis mil por ciento pues a lo mejor recuperamos la inversión el mundo de las finanzas descentralizadas cada día más dinero 68 mil millones de dólares y esto de los juguicos que está ahí incorporado por supuesto nadie se quiere quedar fuera de los tokens no fungibles ahora la leyenda del fútbol ronaldiño ha lanzado su colección de tokens no fungibles además del token no fungible los que lo compren pueden canjear una función que desbloquea la experiencia en persona con ronaldiño en dubai el próximo año quieres conocer a ronaldiño pues entonces cómprate el toque no fungible y te vas a dubai robin hood la plataforma está para hacer compras y ventas polémica se habla muchísimo de ella con el tema de dodge con el tema de games top pues ha debutado en nasdaq sigue los pasos de coinbase y qué tal le ha ido le ha ido regulero estas son sus primeras horas y de momento pues ahí ahí pasándolas un poco canutillas aprovechando pues ya nos vemos qué tal va coinbase y coinbase pues tampoco va muy bien aunque de momento pues parece que encuentra rango así lateral a ver qué ocurre cosas interesantes recordar se te acaba el tiempo tienes muy poco ya para conseguir un layer nano ese al 30 por ciento de descuento así que si es algo que estás considerando ponte las pilas porque se acaba te dejo aquí el enlace en la descripción para que te lo compres colaborando indirectamente con el canal o el código qr y recuerda que en la página web de fanonderide fanonderide.com en la parte de criptoseguridad tienes clicando aquí todos esos cursos gratuitos totalmente para aprender a utilizarlo desde el nivel más básico hasta lo más complejo el 2 de agosto se termina es la última vez que te lo digo luego no me vengas con que quiero un layer nano ese con descuento oye y hablando de colaboradores hablemos de bitbase y hablemos de sofía de sophie que me ponía este mensajillo dice encantada de conocerte el día del evento sabéis que estuvimos pues celebrando el lanzamiento del token btbs de bitbase y dice pues nada me lo pasé muy guay seguidora desde la tienda de valladolid un saludo enorme por supuesto que cuando pase por ahí pues me voy a acercar y lo destaco porque porque es verdad que yo tuve un recibimiento ahí genial todo el mundo un abrazo una foto no sé qué nos echamos unas risas increíbles pero con sofie pues eso fue como un poco rollo en heidi sabes heidi pedro pues me vio y de repente rodri rodri y me hizo que te diga pues muchísima ilusión muchas gracias estas son las buenas gentes de bitbase estas son sus tiendas y aquí tienes la de valladolid donde puedes ir a la con sofie que quieres ver la conferencia te interesa pues vete al youtube de bitbase donde tienes la bit experience and token lounge la experiencia bitbase y lanzamiento del token ya tienes la charleta que di que yo creo que está guay en el sentido de que vuelve a los principios vuelve a los orígenes vuelve a la parte de qué es el bitcoin y por qué es una tecnología maravillosa cuál es el verdadero valor de las criptomonedas no os perdáis ya que vais por ahí deberes para el fin de semana la charleta de los demás compañeros entre ellas la que dio jesús lorente porque fue brillante nivel cósmico no os la perdáis que os vais a reír os lo prometo y la de pablo o hanguren por ejemplo también buenísima porque tuvimos la suerte de tener ahí a un español que es el cto si no te lo digo mal o sea que el jefe de tecnología y demás de dextools que es esta herramienta maravillosa en la que te pillan el uniswap y demás y te lo convierten en gráficas tipo trading view y aquí podemos ver por ejemplo pues el token precisamente el btbs que pues vemos ahí que de momento va en ranguito lateral mucho ánimo a todos esto no es fácil pero lo estáis peleando y de momento pues aguanta por ahí en el 0.466 maravilloso y enhorabuena porque os han listado ya en coin market cap pues aquí tenemos la gráfica en el máximo y no tiene mala pinta tenemos cierta subidilla lo dicho suerte y ánimo igual que suerte y ánimo a nuestros amigos de chuggeder que os recuerdo que tienen un concurso de un ethereum se acaba también el tiempo 5 de agosto se finí tienes que haber comprado o vendido algo por valor de 30 euros en ese periodo de tiempo del 26 al 5 para poder participar gracias a cosmin petreus que me mandaba este cofrecico de ovr que se ha encontrado ha conseguido 5 que suerte y lo mismo el día 30 o sea hoy termina el plazo para encontrar un cofre y participar en premios adicionales y de comprar un hexágono y participar en premios adicionales no os lo perdáis gracias a todos los que compartís cositas interesantes en este caso relacionado con ovr nos decía luismi la más dice el futuro ya está aquí y son unas gafas de facebook de realidad aumentada digamos el otro día otras que si google que si no google vamos a ese mundo de realidad aumentada iremos por la calle y en las gráficas veremos cosas verás la cara de alguien te dirá su nombre apellidos te dirá si está en tienden o no está en tienden o lo que sea pues pensar en la asociación de este tipo de gafas con aplicaciones como ovr y el futuro está aquí delante de nuestros ojos carlos cardiel gracias por compartir esta foto que nos distingue dos tipos de riders los traders que están ahí ay dios mío se ha caído a llorar al parque o los que les ha ido bien que están ahí na 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 la 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 y después los hodlers los que mantienen ahí a muerte piensan que esto no es una cosa especulativa sino que es una inversión a medio y largo plazo y están ahí pues pecho palomo tan tranquilos dice yo a mi bola cacho el precio que me da igual gracias a todos los que estáis compartiendo desde vuestras vacaciones las foticos como por ejemplo m salas que nos decía mira cómo celebramos los 40 mil camiseta de fanon de raíz encima de la paddle surf y tenemos aquí un donut de sandía muchas gracias pasarlo muy bien fun work que no consigue desconectar dice mira me voy unos días ahí a kiev a ver si me lo paso guay y me encuentro con la tienda de bitcoin nos persigue satoshi nakamoto vamos a descansar un poquito como este gato que dice mira no sé si seguir en la cama o hacer algo por la vida creo que me queda un ratico más a pisármelo y luego ya veremos o no o me salgo venga me voy a dar una vuelta no sé lo que hacer estos de aquí que son los no coines más bonitos que vamos a ver hoy cuando te encuentras uno así que le tienes que enseñar de verdad no sabes nada de bitcoin en serio no tienes ni idea de lo que es el bitcoin no te preocupes que te vamos a enseñar aquí el fanon de raíz este de aquí lo mismo y después muchas gracias por enseñarme estoy deseando aprender siendo tan bonito te tengo que enseñar no te preocupes y este de aquí se choca los cinco bueno pero me pongan la cabeza que tengo sueño y no todo en la vida son gatos me habéis dicho muchas veces y ferritina nos manda una foto de su gorda que dice que también es jodler y está descansando fresquita sobre una cama una cunita de sandías maravilloso y mk estudio que tiene una que es muy lista y le ayuda a encontrar los cofres de ovr que al parecer tiene buen olfato para ello muchas gracias por compartir nosotros no tenemos tiempo para más ya estamos buscando las noticias que queremos que pueden ser de tu interés para compartirlas juntos aquí en crypto news the fan on the ride salud dinero amor la fiesta en paz criptomonedas a tope y lo mejor está por llegar la voz aún no me la he recuperado y eso que me estoy tomando las pastillas que me dijo mi madre esto no es publicidad no tengo ni idea de nada me estoy tomando ausina a más e vitamina a y vitamina e y cúrcuma y pimienta negra aclárate la garganta con claras de huevo como hacía monserrat caballé me dice el san fernández voy a pasar la clara de huevo la prefiero para el pisco sour gárgaras con miel y limón me estás mandando a hacer gárgaras lo mejor para la voz es boquerones en vinagre vale e infusión de jengibre con limón vale pues mira unos boquerones me puedo comer tan ricamente lo veíamos venir después del 9 verde siempre llega la leche pero a veces no es así pero esta vez sí a ver a dónde llegas ahora pisco sour corazones me encanta el pisco sour es mi perdición cripto kev viva perú la p de la patria la u de la unión la r de rodrigo